Hoy al mediodía vamos a hacer una actividad importante en el centro para visibilizar este reclamo. Vos te das cuenta que la gravedad del tarifazo en el marco de una inflación que en la Patagonia ha sido de más del 50%, porque viste que se hablaba, podía llegar al 50%, bueno, en Santa Cruz pasó el 50%. Entonces es una situación tremenda, con sueldos de que si vos comparás 200, 13% todo el año, la Administración Pública 27, 28, más de eso no es. O sea, la situación es muy, muy grave. Y a eso le agregas el tarifazo, donde las tarifas suben 35, 40, 45. Perdón, ¿este dato que se conoció no incluye las tarifas cuando se habla de los datos de inflación o están dentro de este dato? No, no, no. Sí están, pero están las tarifas pasadas. Lo que no están son las tarifas que vienen ahora, a partir de ahora, para este año. Que es justamente el anuncio que se hizo antes del fin de año. Bueno, eso implica un aumento de tarifario que ronda entre el 40 y el 50% de aumento de tarifas, sin contar que en el caso de Santa Cruz y de la Patagonia, además de lo que es el aumento de la tarifa, está en juego la reducción del subsidio, que también va a reducirse 10% más a lo largo de este año que viene, y al año 2021 directamente ya no va a existir más el subsidio. Es decir, hoy es la mitad de la tarifa la que se paga y la mitad que está subsidiada. Si nos siguen sacando de día 10%, a la quinta vez 10% se acabó el 50% que todavía tenemos de subsidio. Y ya nos sacaron en octubre un 10%. Era el 60% lo que estaba subsidiado, ahora solamente el 50%. Y esto va progresivamente en el tiempo. Bueno, acá tenemos el caso de la tarifa que tiene Ramón, tiene una tarifa de 8 mil pesos para el bimestre. Ramón, a ver, cuéntanos un poquito, por favor. Usted, bueno, tiene la documentación, tiene los papeles en la mano. En principio, bueno, ¿qué consumo promedio? ¿Cuántos calefactores? ¿Cómo está lo que tiene que ver con el gasto, no? Y en su propia casa. Claro, acá tengo una tarifa, por ejemplo, de mes de mayo del año 2018, donde empecé a pagar dos cuotas de 1.700 pesos. 1.700, en mayo del año pasado. Claro, cada cuota. Bien. Después, bueno, tengo la otra de fin de año, donde ya estoy pagando 7.000 pesos. Dos cuotas de 3.500 pesos. Y no traje la última, porque la última me la tiene ahí, se la entregue a un diputado para que lo analice. Ya llegan los 9.000 pesos. Dos cuotas de 4.500 pesos. 9.000 pesos de gas. Claro, o sea, para pagar recién en marzo. O sea, que acá uno se da cuenta de que ni siquiera miden lo que uno consume. Porque yo estoy de acuerdo que en invierno uno consume, pero a la fecha hoy uno trata de pagar todo. Es decir, lo que le llegó este mes es lo que consumió en el mes de diciembre. Claro. Está pagado, lo pagamos, lamentablemente. Bueno, uno hace un esfuerzo, lo paga. Y ahora tengo que pagar dos cuotas de 4.500 a marzo, digamos. Entonces, yo tuve la posibilidad de hablar con un directivo de Gamuse, donde me hizo, digamos, un porrateo de todo esto del año 2015 hasta ahora. Y sí, yo siempre consumí lo mismo, le digo, siempre consumí lo mismo. Habla de 18.000, no sé cuánto miden ellos. Bueno, y yo tengo que consumir 12.000 para que me puedan retrotraer al 50% este monto que estoy pagando hoy. Pero tengo que cortar el gas por tres meses, por lo menos. Me dice porque si no, no, no. Va a seguir el monto este que tengo a la actual, va a seguir. Y si hay aumento, me van a volver a aumentar. O sea, esa es la respuesta que me dio este administrativo de Gamuse. Ahora, le preguntaba recién la cantidad de calefactores o el consumo para que quien esté en su casa se dé una idea de lo que va a venir la próxima factura, porque realmente es brutal. Sí, sí, no he cambiado nada. Tengo, por ejemplo, tres calefactores, después tengo la cocina, el termotanque. Un consumo normal, ¿no? Normal, claro. Ni de grandes dimensiones. Sí, sí, sí. Así que por eso digo, tengo temor de que, o sea, como me dijo esto, o sea, no hay nada alentador que me diga, mirá, si viene un aumento, te va a volver a subir. O sea, puedo llegar a los 10.000 pesos. Es mucha plata. Yo vivo, soy sotén de familia, incluso tengo a mi hija, a mis dos nietas que están en mi casa y tengo que hacerme cargo yo. Tengo a mi hija que está desocupada, que ya tiene un título, no ha conseguido trabajo todavía. Entonces yo tengo que hacerme cargo de todo esto y por más que uno dentro de todo tenga un sueldo más o menos y pueda pagar, pero ya pagar 10.000 pesos ya es mucho, ya es mucho, ya es también, se va todo al carajo, digamos. Y bueno, también pasa con el impuesto a la luz, pero esto, de verdad, es... Ese es brutal. Sí, es brutal, sí, sí. Y conozco otros casos. Ahora la pregunta es qué va a pasar en invierno, ¿no? ¿Cómo hacemos en invierno para...? Claro, ese es el tema. Que acá tiene que haber un corte a esto. O sea, yo he hablado con algunos diputados, hablé con la diputada Reyes, hablé con algunos... Que hagan algo, que se muevan ellos en el régimen nacional y también del otro bando igual. O sea, que tienen que moverse, a ellos les corresponde pelear por esto. Pero bueno, ojalá que se muevan y hagan algo. Ahora, lo concreto es que hay una decisión política. Esa decisión política está tomada, los decretos están firmados y las resoluciones de Nargaz están hechas. No es que esto puede ser, que a lo mejor que estamos, como quien dice, inflando un globo de algo que podría ocurrir. Está todo firmado. De acá al 2021 el subsidio desaparece. Esta tarifa que él está diciendo es con el 50% del subsidio. Imaginate lo que sería cuando no esté más del subsidio. O sea, va a ser la mitad de un sueldo. O más de la mitad de un sueldo. O sea, prácticamente para los sueldos bajísimos que se están cobrando hoy en la administración pública o en distintos sectores, es impagable, es imposible. Por eso es que nosotros hemos planteado la necesidad justamente de visibilizar este reclamo, salir a la calle, hacer una radio abierta, como la acabamos de realizar este mediodía allí en el centro de la ciudad, frente al mástil mayor. Porque es necesario generar un reclamo que incluso no sea solo de salir a la calle, sino ya de pensar en un paro activo que plantee recuperar el salario perdido, porque se ha caído el salario de forma brutal, terminar con esta política de tarifazos y defender, en el caso de la Patagonia, subsidios que no son regalos, que son subsidios tremendamente justos. Y se agrava por la situación que encima tenemos con la situación del transporte. Raquel, por ejemplo, ha estado participando dentro del movimiento este de vecinos autoconvocados, que el otro día se movilizaron frente al municipio. Y bueno, ella te puede contar un poco la gravedad que tiene también la situación del transporte público, donde también es otro de los temas que se viene un tarifazo fenomenal, y ahora, como fracasaron las licitaciones que se habían convocado, van directamente a un esquema de negociación directa. Con un base de un piso, de un boleto a 25 pesos. Piso. O sea, que es una locura. ¿Me entendés? Entonces, esto es lo que está en juego. Joaquina, como secretaria de Asuntos Jubilatorios, me imagino que son nuestros adultos mayores los más preocupados también, los más responsables a la hora de afrontar los pagos, pero también los más preocupados por la situación. Y sí, imagínate vos que nosotros, los jubilados de la provincia de Santa Cruz, los jubilados de la Caja de Previsión, estuvimos peleando todo el 2017 y no conseguimos nada. Y ya veníamos como que no nos daban aumento. Y bueno, y así seguimos hasta ahora, donde nos siguen pagando por goteo. Hay gente que todavía no ha cobrado, hay gente que le den los aguinaldos, el aguinaldo de junio. Y bueno, imagínate vos que si para un activo le cuesta tanto pagar una boleta de luz de gas, nosotros, que además es el momento de nuestra vida donde necesitamos, más que nadie, una obra social, imagínate, tenés que pagar el remedio, que casi no te la reconocen, ya está cortada todo el tiempo. Imagínate, tenés que pagar la boleta de gas, que también necesitas calor, porque acá en el sur es necesario, es como hablábamos con los compañeros en la asamblea de transporte. La luz, el gas, el medio de transporte, son todos derechos humanos. Vos no podés vivir en una sociedad donde no tenés un medio de transporte que te lleve a un hospital, que te lleve a la escuela, que te lleve a hacer tus compras necesarias. Esos son derechos humanos. No deberían arrancarte los ojos como lo hacen todas estas empresas, que, por ejemplo, en el caso del transporte reciben un subsidio, y vos subís a un colectivo y ves que está destrozado. Subsidio que se va a incrementar, por cierto. Aparte, obviamente, el tarifazo es para todo y también para esto. Imagínate que durante tantos años han estado pagando un subsidio donde los que han recibido subsidio nunca se hicieron cargo de arreglarlo. Vos subís a un colectivo, porque yo subí, no eran dos años, tres, y era una mugre que no se podía estar, ¿viste? El frío y encima el boleto que en ese tiempo, en relación a lo que se ganaba, también era caro. Y bueno, así seguimos. Y en estos momentos, en esta asamblea que estamos de transporte, estamos reclamando para que la nueva empresa que llegue, la misma u otra, trabaje y le dé al vecino un medio de transporte en condiciones dignas, ¿entendés? Que no esté sucio, que esté con un boleto que no llegue a 25 ni a 29, como se dice. Pedimos que se baje a 15, cosa que ya yo te dijo que no, pero intentaremos pelearlo. Y bueno, estamos todavía en esa pelea. Ahora el viernes, quizás nos reciben para ver qué respuesta obtuvo él y en qué negociaciones estuvo estos últimos tiempos. Miguel, van a llevar adelante, bueno, en algunos minutos nada más, en un ratito, esta radio abierta. ¿Puede expresarse cualquiera, puede a uno llevar su documentación, sus papeles y bueno, contar lo que está pasando, que en definitiva es lo que nos hace falta? Esa es la idea. La idea, justamente como el hombre lo dice, es una radio abierta. Cualquier ciudadano que tenga una denuncia que realizar, un planteamiento que hacer, una opinión que dar, va a estar abierto el micrófono para que se expresen todos los amigos, los vecinos, los compañeros y que puedan justamente plantear esta situación. Así como la gente del transporte se manifestó el otro día, bueno, acá esto es abierto a todos los esquemas y tiene que ver con el tarifazo, tiene que ver con el ajuste, tiene que ver con el reclamo del pago en tiempo y forma de los sueldos, porque también es un derecho que te paguen cuando corresponde y no que te paguen cuando quieren. Bueno, son temas que son vitales y que de esos temas es de los que vamos a hablar en la radio abierta. ¡Gracias!